¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bienvenidos a una video de reacción más. Hoy estamos viendo el juego de Santos contra Mazatlán. Es la última jornada del fútbol mexicano y Santos buscando acomodarse en el repechaje. Chivas o Pachuca serán sus rivales. En caso de que gane Santos, enfrentaría a Pachuca en el Estadio Hidalgo. En caso de que pierda o empate, enfrentaría al equipo de Chivas en el Estadio Acro. En caso de que golee 4-0, enfrentaría a Pachuca en el TCM. Vamos a ver qué resultado trae el equipo del Mazatlán que viene a golear 5-0 al conjunto de San Luis. Es un encuentro donde Santos, repito, se juega su posición al repechaje y para conocer cuál será su rival. Ojo que viene Mazatlán, esta es buena. Intendrá el disparo de larga distancia y ya van dos. El balón pasa por un lado, 0-0 todavía, pero ya en 3 minutos el equipo de Mazatlán ha encontrado en dos ocasiones la oportunidad de disparo. Ya Mazatlán no se juega absolutamente nada, quedó eliminado con la victoria de Puebla. Centro para Rivero. Rivero remata y se va por un lado de la portería. No remató bien Rivero y era un balón muy incómodo. Se paró muy mal Mazatlán en ese trío libre. Santos llega a línea de fondo, va el centro por atrás, el remate, no puede, Gorriarán. Otro centro, segundo poste, ¿quién remata? La defensa rechaza. A Gorriarán le faltó meterle más potencia ahí al disparo cuando lo encontraron. Mazatlán está muy bien parado atrás y no deja armar nada a Santos. Está muy cerrado el juego porque Santos no encuentra cómo abrir el espacio. De Mazatlán nada atrás que nada más tiene a Zambezo de punta y ya. Bueno, Garnica entra a línea de fondo, Garnica se cayó. No, no hay nada. Gorriarán de lejos. Por un costado Gorriarán estuvo cerca. Se acaba un aburridísimo primer tiempo. Santos y Mazatlán lo empatan a Cero en la comarca lagunera. Por ahí las más claras fueron de Mazatlán. Hubo otro remate de cabeza de Fuch en tiro libre. Nada para nadie, a ver qué pasa en los segundos 45 minutos. Comienza, comienza el segundo tiempo Santos y Mazatlán están 0-0 todavía en la cancha del TCM. En un partido muy aburrido, muy apretado en el primer tiempo, aquí hay una buena de Mazatlán. Alcanza a rechazar Rodríguez. A ver aquí, buen centro, el remate de cabeza. Se la perdió ahí, el mono es una, eh. Ahí dice Zambezo, déjamela pa' ahí, yo la remato. A mandar el centro. Ven a la pelota, adentro el gol. Gol de Santos, y fue, y fue, y fue. A ver, quítense todos el gol fue de Hugo Rodríguez. De Hugo Rodríguez que alcanzó a rematar para segundo poste. Después de un tiro de esquina en donde, en un tiro libre donde el balón fue muy pasado. La salvó Sandoval, Gorriarán metió el centro a segundo poste. Creo que alcanzaron a peinar. Y Rodríguez llega al segundo poste para anotar el primero de Santos. En este momento Santos enfrentaría a los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo. Creo que Rivero quien peina y al último alcanza a meter ahí la pierna. Alcanza a meter el pie Hugo Rodríguez para anotar el primero de Santos. Uno por cero al minuto cuarenta y seis. Cuarenta y nueve, al minuto cincuenta ya del juego. Si Santos mete otros tres, recibiría a los Tuzos del Pachuca. Queda así uno cero o dos a cero, o tres a cero. Estaría enfrentándolos en el estadio Hidalgo. Ok, si hay una expulsión y Mazatlán se queda con diez, la volada de Santos está cerca, eh. Y sí, hay un expulsado por parte del equipo de Mazatlán. Ya veremos si Santos puede aprovechar la supremacía ahora en el campo en cuanto a cantidad. Y anotar tres goles más para recibir el juego de repechaje. Allá viene un centro, quien remata es la defensa de Mazatlán, quien manda tiro de esquina. Santos si se aplica, podría recibir el juego de repechaje en el estadio de Torreón. Fue el audio en la transmisión de Fox Sport, pero creo que así estamos mejor. Esta es buena, Zambezo dentro del área. Solo Rodríguez, Rodríguez hace un recorte. Rodríguez de zurda, otra vez Zambezo. Zambezo define, Zambezo larguero atrás. Zambezo todavía más atrás. Se resbaló Camilo, se resbaló Camilo, todavía sigue. Metió túnel dentro del área, rechazaron la pelota. Mazatlán cerca de empatar con uno de menos. Y Rodríguez no se atrevió a disparar. Rodríguez se la dejó a Zambezo, Zambezo definía. Y muy bien, responde Acevedo. Es muy buena la triangulación entre Rodríguez y Zambezo. Sandoval a mandar el centro de zurda. Segundo poste, quien remata. No puede llegar ahí Orrantia, Orrantia continúa con la pelota. Van Ranqui, dispara, cruzado, gol. El gol de Santos. Dos a cero, dos a cero. Faltan dos para que Santos reciba el juego de repechaje en casa. Dos cincuenta y nueve. Hay tiempo para meter dos más y que Santos reciba Pachuca en el TCM. Cuidado ahí. Bien salva la pelota Orrantia, que ha entrado bien al juego por derecha. Salva un centro pasado de parte de Sandoval. Es Sandoval quien mete el centro a segundo poste. Pero bien a salva ahí Orrantia, que sigue peleando la pelota, bien la deja atrás. Y Van Ranqui, bien. Cruzado para el segundo gol de Santos. Dos a cero, lo ganan los guerreros. Repito, minuto sesenta. Y Santos mete otros dos goles. Estaría enfrentando a Pachuca en el TCM. Centro, el remate solo de un jugador de Mazatlán. No aprovecha y Santos puede venir en contragolpe. A toda velocidad viene Octavio Rivero. Va conduciendo la pelota y arrebasó la media cancha. Por izquierda va Gael Sandoval. También ataca Fuch por derecha a Orrantia. El balón para Sandoval. Sandoval frena. Sandoval hace el recorte más del centro. Otro segundo poste, el remate de Rivero al palo. Fuch todavía no puede. Andrade por izquierda, Andrade. Se animó a meter el centro. Remate de Fuch por arriba. Doria, de lejos. Apenas desviado. Desviado al portero, de hecho. Ay, buena triangulación parecida. El balón le cayó a Rivero. Rivero sigue. Rivero va a disparar de lejos. Rivero. Por apenas desviado. A ver, Valdés, 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 Valdés. Para Fuch, Fuch. ¡Otra vez Valdés! Se le quedó la pelota atrás. Alarmaron bien entre Valdés y Fuch ahí. Pero se le quedó atrás el balón al chileno. ¿Al mudo? ¿El mudo dentro del área? No, el mudo no trae, no trae. Tiro de esquina. Refabricada. Balón segundo poste. A ver, mudo. Haga una, mudo. Haga una, mudo. Haga una, mudo. Fuch. No. Sandoval. No. Ándele, ándele. En medio, en medio. Toquen bien, cabrones. Toquen bien. Doria, Doria dentro del área. ¿Quién dispara? Alguien pégale a la portería. ¿Por qué no le peguen? ¡Bol! Ahí está el tercero. Vamos por otro. Vaya por otro. Sin festejar. ¿Rodríguez? ¿Otro? ¿En serio? ¿Otro. Le falta uno a Santos para conseguir el juego de local de repechaje contra Pachuca. Le quedan cuatro minutos y lo que agregue el árbitro. Pero están a uno y otra vez Hugo Rodríguez anotó. Ándele, Santos. Vaya por el otro, cabrón. Como que nadie se atrevía a pegarle y tuvo que ser un defensa. Ahora, los tres goles de Santos han sido de defensores. Los dos de Rodríguez y uno de Van Ranking. Muy bien, el recentro de Gorriarán. Cómo festejador ya con Rodríguez. Vaya por otro. Vaya por otro. Ándele, sobres de ellos. Aguirre. Aguirre. Ándele. Ándele. Es pinche madre, Valdez. Por eso no te quieren, güey. En tiro de esquina. Vamos. Otra vez ahí en medio. Ándele, Valdez. Mándelo bien, Van Ranking. Ay, Gorriarán. ¿No es penal, señor? ¿Penal? Sí, es penal. ¿Penal? Sí, penal. ¿Levantó mucho la pierna? Bien, bien. Penal. Es penal, sí. Ay, ojalá y no la revisen. No sé, no sé realmente si es penal. Pero sí levanta mucho la pierna el jugador de Mazatlán. ¿Y quién la va a cobrar si no está Furch? ¿Gorriarán o Valdez? Se van a agregar tres minutos. Pero si marca penal el árbitro, Santos tiene la gran oportunidad. No, sí, es penal. Levanta mucho la pierna el jugador de Mazatlán. Contra Osejo, sí es penal. Gorriarán para mandar a Santos al juego de repechaje en casa contra Pachuca. Hay algo de presión en Gorriarán, tal vez. Oportunidad inmejorable si no es esta. Pues Santos se enfrenta a Pachuca en el Hidalgo. Si mete Gorriarán el gol, lo recibe en el TCM. Allá viene Gorriarán. Allá viene Fernando. Gorri, 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 Gorri. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! Que va a recibir el juego de repechaje ante Pachuca en el TCM. 4 a 0. 4 a 0 el marcador. Y Santos está logrando conseguir el juego de repechaje en casa. Bien ahí, Santos. Luchó, luchó, luchó hasta los últimos minutos. Sabedor de que ese marcador lo hacía recibir el juego de repechaje. Y muy bien el cobre de Gorriarán. Osejo ahí va por el balón a media altura. Es penal. Y Gorriarán bien cobra. 4 a 0 Santos. Va a recibir a Pachuca. Acaba el encuentro. Santos ha ganado 4 a 0. Y va a recibir a Pachuca en el juego de repechaje. Muy bien. 4 a 0 victoria de Santos con 3 goles de los defensores. 2 de Hugo Rodríguez, 1 de Van Ranking y 1 de Gorriarán. Van a recibir a Pachuca. Gracias por seguir este canal, señores. Nos veremos en los juegos de repechaje. Nos veremos en Liguilla si es que pasa Santos. Nos veremos en la final. Eso es un hecho. Pásenla bien. Gracias por darle like al video. Suscríbanse. Pasen una excelente semana. Hasta la próxima.